Y la Comisión Disciplinaria de la FEV decidió sancionar al directivo de Liga de Quito, Esteban Paz, con un año calendario, esto por relaciones vertidas en contra del máximo organismo del balompié nacional, realizadas el 21 de julio del presente año. La Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sancionó con un año calendario a Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito, por las supuestas declaraciones en contra del presidente del ecuafútbol, el ingeniero Luis Chiribuga Costa. El directivo Albo no aceptó la inhabilitación. Yo aceptaría una sanción si yo hubiese cometido un error, y como lo hemos analizado internamente en la Comisión de Fútbol, en el directorio de Liga, todos los miembros de Liga, no estamos dispuestos a aceptar ninguna sanción, ni así sea de un día, ni de una hora, porque el que nada debe, nada teme, y nosotros, lamentablemente, el fútbol no está para este tipo de situaciones, ni para este tipo de crisis que ahonda más al momento difícil que vive el fútbol, pero lamentablemente Liga tiene que irse a defender. Esteban Paz aseguró que la federación no es de Chiribuga, sino de todos los clubes. Chiribuga tiene esta forma dictatorial de manejarse, cuando alguien no está de acuerdo con lo que él expone o con lo que él dice, y empecé a ver críticas, lo sanciona. Ya pasó con Francisco Higas, ya pasó con Eduardo Granizo, y ahora pasa conmigo. Y nuevamente, la federación somos nosotros los clubes, y nosotros tendremos todo el derecho de reunirnos las veces que nosotros consideremos necesarias para el bienestar del fútbol ecuatoriano. Mediante redes sociales, el dirigente de Liga de Quito agradeció a toda la hincha de Alba por el respaldo brindado. Jorge Villasís, Más Deportes.